Buena llegada de Barrio Olímpico, abrieron sobre la izquierda Hernández que la toca al medio ¡Oh! ¡Penal! Penal contra el Poroto Salvarrey, entró a la carrera a recibir el pase de Santiago Hernández en la jugada en la que también andaba envuelto Chaine lo desacomodaron un poquito de atrás, otro que lo cruzó de frente, penal dijo Montanelli a los 11 minutos para Barrio Olímpico Y vos te das cuenta Gerardo que llega por primera vez a Barrio Olímpico aquella que tuvo Chaine por la derecha, que al final no pudieron concretar pero ha sido el protagonista principal, Las Delicias ha tenido la pelota, ha tenido la iniciativa, pero llega una vez Barrio Olímpico y bueno, en realidad al Poroto es muy difícil marcarlo el penal que tiene en los pies el Peluca Martínez para una chance inmejorable para ponerse en ventaja 11 minutos 40, primer tiempo penal para el Picó Picó en el arco que da a la ciudad de Minas, le va a pegar el Peluca Martínez ahí está César, lo mira al árbitro, el árbitro controla que no invadan pita para César Martínez y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Barrio Olímpico! Peluquita allí de fiesta, festiva, de colores se pone César Martínez y se va a abrazar con sus compañeros la cacheteó con el pie derecho, la mandó abajo a la izquierda voló para ese lado ferrada, pero no pudo llegar ahora van 12 minutos, es el primer tiempo en la cuchilla Las Delicias 0, Barrio Olímpico 1 ¡Ora el Sport! ¡No escuche fútbol! ¡Disfrútelo! Y es infalible, el Peluca en la ejecución de penales es infalible realmente le pegó notablemente bien, es el mejor ejecutante Barrio Olímpico ha tenido a Goñe, a Caero, en fin, un montón de jugadores que le pegan muy bien, pero el Peluca en la ejecución de penales yo creo que no ha errado nunca un penal imposible para Ferrada por más que se tiró muy bien pero la pelota contra el palo, fuerte con la fuerza y la dirección necesaria como para vencer al arquero rival y Barrio Olímpico da un paso importante hacia los 3 puntos un gorro de Barrio Olímpico, me van a mirar va a quedar raro, ¿no? Pastorino vos decís, ¿me arriesgo o no me arriesgo? 28 minutos no, queda feo 28 minutos, primer tiempo 0 a 0 sea el club que sea, en la cancha que sea ataca al equipo del Picó, Picó muy buena jugada, muy buena entrada al área pelota para Martínez, lo tiene, lo tiene, lo tiene viene, 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 gol ¡Gol! 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 de Barrio Olímpico César Martínez otra vez yo no sé si los penales son tan fáciles de hacer de afuera, a veces parece que sí aunque cuando alguien va a patear un penal el arco, dicen que el arquero parado ahí te lo achica pero algunos dicen, no es tan difícil bueno, esta situación de Martínez fue todavía más fácil César Martínez entró y era el único jugador de campo en toda el área grande con la pelota picando casi en el área chica frente al arquero la tocó y convirtió el segundo gol 28 minutos el peluca Martínez doblete Barrio Olímpico 2 Las Delicias 0 Orales por no escuche fútbol disfrútelo mal parado Mal parado Las Delicias que indudablemente se adelanta en el terreno en busca del preciado empate que ahora está más lejos y viene la contra y el pase notable el pelotazo al vacío para un César Martínez que muy inteligentemente fue a buscar el balón cuando se dieron cuenta los hombres de Las Delicias había una estancia entre el último hombre y el peluca que definió muy bien llegó prácticamente junto con el gorrión ferrada a la pelota un segundo antes el peluca para definir notablemente bien poner el segundo tanto y cuando estaban llegando a la cancha le hago una broma al peluca y goleador vas a permitir que un Martínez cualquiera por supuesto haciendo mención a Marcelito el goleador del campeonato te saca el título bueno marcó dos goles ya entonces parece que entre los Martínez está la cosa del goleo en Minas en cara como el sol para atrás de la nube allá por suerte se nubla de nuevo por suerte para nosotros porque lo teníamos de frente en los ojos se nos clavaba como puñales los rayos de sol 11 minutos 40 segundos viene al centro sacaron los hombres de Las Delicias Santiago Hernández buscando ponerla otra vez en el área después hay una bolea ¡Gol! Martínez el peluca ¡Gol! ¡Gol! de César Martínez de bolea de bolea de bolea el peluca fuerte bajo y al palo derecho y acá viene lo más importante viene la clave del gol era pelota del arquero era pelota de Brian Ferrada pero se le escapó por debajo del cuerpo el arquero Alvis Celeste a tal punto que lo primero que hizo cuando se levantó fue tomarse la cabeza como diciendo no me puede pasar esto maldita pelota mientras del otro lado el peluca se abrazaba con los compañeros y con los hinchas abrazado allá el tejido del otro lado la tarde feliz del goleador con peluca tricota de César Martínez barrio olímpico 3 la delicia 0 sí los 3 de él ahora el sport no escuche fútbol disfrútelo qué gesto técnico tremendo espectacular el peluca Martínez una volea preciosa la pelota envenenada le pica a Ferrada lo sorprende se tiró bien Ferrada la pelota pasa contra el cuerpo del arquero y el palo pero el gesto técnico apostó a eso indudablemente quebró el cuerpo en el aire de primera le pegó para meter un golazo triplete de César Martínez que hoy se vistió de Martins por ahí un par de letras cambiamos pero es el goleador de Barrio Olímpico no está el melense está el minuano está el peluca y Barrio Olímpico liquida el pleito 3 a 0 con una gran actuación de César Martínez César Peluca Martínez a los 11 y 28 del primer tiempo y a los 12 del segundo la cancha de la Valleja gol tempranero de Gregorio Almeida después el segundo de Chocho y el tercero de Jonathan Pérez también golea 3 a 0 el equipo de la Valleja aquí salía el Sogaray pero lo madrugó calidad de Hernández le dijo no, no, no llegaba yo es mía la pelota es el gesto que le da al Sogaray que le pedía explicaciones va centro el segundo palo la bajaron al medio viene gol el hueso gol de las delicias que descuenta fue el hueso Díaz ¿cuánto? 43 y vitalidad sí la de un gurí entró otra vez para ganar en las alturas con fuerza con energía con hidalguía y también con calidad porque sabía cómo acomodar el cuerpo para ganar desacomodado y todo logró cabecear una pelota que pasó por encima de Al Sogaray entró lenta y tímidamente contra el palo derecho 1-3 el partido ahora quiere ponerse a tiro las delicias que va al frente se pone a dos goles cuando tenemos 21 histórico otro legendario es el hueso Díaz ahora el espor no escuche fútbol disfrútelo primero una desinteligencia entre Pablo Al Sogaray y Calidad Hernández cuando el arquero sale de frente el defensor se la tiene que entregar dejarse que viene de frente pero claro se la tiene que pedir también no sé si se hablaron o no se hablaron pero fue la desinteligencia lo que provocó que la pelota saliera al córner y bueno y en esa jugada el hueso Díaz notable notable cabeceando le ganó la cuereada a las manos de Pablo Al Sogaray para con sus 43 años seguir teniendo el olfato goleador intacto poco juego ha tenido el hueso pero lastimado 3 a 1 todavía es mucha distancia a favor del equipo de Barolímpico pero esto le va a poner un dramatismo y un un temperamento especialísimo al equipo de las delicias que irá en busca de una salida exactamente 28 minutos del segundo tiempo penal para el equipo Albi Celeste atentos al penal que va a rematar Lucas Velázquez pie derecho 3 a 0 ganaba Barrio Olímpico si hace este gol Lucas Velázquez se pone 3-2 va y ¡GOL! 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 ¡GOL de las delicias de Lucas Velázquez! Miró la cabeza del arquero le apuntó se preparó y se afirmó con enorme violencia sobre la pelota sacó un violento remate que entró arriba por la mitad del arco 28 minutos ¡qué lindo que es el fútbol! Hace un ratito ganaba 3 a 0 el picó picó y parecía que la historia estaba cerrada ahora están 3 a 2 y ahí va Brian y va buscando el 3 a 3 el Albi Celeste ahora el Sport no escuche fútbol disfrútelo le rompió le rompió el arco realmente a Pablo del Yogaray Lucas Velázquez 3 a 2 qué lindo que es el fútbol realmente la reacción anímica de las delicias ha desconcertado a Barrio Olímpico que por momentos tuvo la oportunidad de llegar a través del contragolpe pero que no tuvo la determinación se lo ha llevado por delante de las delicias y acá puede pasar cualquier cosa recién decíamos que el entusiasmo que le ha transmitido el equipo a la parcialidad que hace que los mismos se ilusionen con un empate que parecía casi que imposible pero en el fútbol nada es imposible nunca está dicha la última palabra el dominio del Barrio Olímpico ya no existe lo que existe en la cancha es la reacción de las delicias que ha permitido de alguna manera acercarse un gol cuando estaban 3 abajo frente al favorito puede pasar cualquier cosa ahí va a venir el centro de Cifuentes se cierra Vergara acabeció pelota al segundo palo viene gol gol Samuel Gómez gol 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 de las delicias en un enorme partido de grandes barrios de la ciudad regalan un partido gigante ganaba y era superior el picó picó era la gran figura César Martínez solo hablábamos de eso pero de repente un gurisito un gurisito de 43 años fue a buscar arriba una pelota la metió contra un palo y fue el descuento y otro gurisito fue de infinir de volea y le hicieron un penal y Lucas Velázquez puso a las delicias a uno y ahora Samuel Gómez cayéndose le pegó de emboquillada hacia el segundo palo y la pelota lentamente casi misteriosamente se metió atrás del palo zurdo y las delicias en el partido gigante de dos gigantes barrios nos regalan un partido inmenso las delicias le empata aquel partido que perdía 3 a 0 frente al picó picó ahora ahora está 3 a 3 ahora el espor no escuche fútbol disfrútelo a los 21 minutos del segundo tiempo perdía las delicias 3 a 0 frente a a barrio olímpico en 10 minutos convierte 3 goles da vuelta a la historia barrio olímpico sorprendido totalmente en la cancha entregado da la sensación de que no sabe qué está pasando y las delicias que cada día juega más y cada vez parecen más los jugadores vestidos de albiceleste en la cancha va en busca de algo que realmente hace 10 minutos parecía imposible